Primer día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por los méritos de tu presencia, preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y preservarme en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para el primer día Reina Inmaculada, que apareciendo personalmente cual majestuosa Señora, en la Gruta de Lourdes, honraste con tu benigna mirada, y con la comunicación de tus secretos a la pobre y enfermiza Bernardita, tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más te acepta por el candor de su inocencia y el fevor de su devoción. O tenme para nosotros la gracia de que, poniendo siempre nuestra gloria en hacernos gratos al Señor, como una vida enteramente conforme a nuestros deberes, nos hagamos al mismo tiempo merecedores siempre de nuestras especiales bendiciones. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se pide la gracia que se desea obtener con esta novena. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino, líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.